¡Otra vez por el barrio! Y mirá, con este libro, Una escuela emocionante y otros cuentos escondidos. Qué lindo, ¿eh? Acá lo tenemos, a ver si lo podemos ver, Pablito. Ahí estamos. Un libro para niños, pero mayores de 8 años. ¿Te has recomendado? Yo te diría que en edad escolar. A partir de los 6 años. La idea es trabajar justamente con la edad de la escuela, ¿no? La edad escolar. Así que a partir de los 6 yo creo que sí. Helen, ¿por qué es importante hablar de las emociones con los niños? Mirá, yo creo que hablar de las emociones es hablar de un tema que nos ocupa fundamentalmente en este momento. Las emociones a mí me interesaban muchísimo porque están vinculadas directamente a cómo respondemos a los estímulos externos e internos. Y el tema de poder regular esas emociones es lo que nos hace después ser seres sociales. Tener más habilidades a la hora de compartir con otros. De conocernos, de conocernos, de conocerse. Y saber que, bueno, que todas esas emociones están ahí para que logremos sobrevivir. Porque en realidad las emociones las tenemos todos, todos nacemos con ellas. Es más, ya las tenemos desde el vientre materno, ¿no? Entonces esas emociones a lo largo de la etapa, bueno, primero en la etapa preescolar, luego en la etapa escolar, y bueno, más adelante ya cuando se llegue a la adolescencia, son fundamentales para poder gestionar los vínculos con los demás y con nosotros mismos. Y eso crea personas, si las podemos regular, crea personas, yo creo que tienen habilidades mucho más equilibradas para relacionarse con otros, ¿no? Y eso es lo que estamos necesitando en este momento. Vos hablás de emociones. Es emocionante escribir para niños, pero imagino que también es entrar en un mundo en el cual hay que tener mucho cuidado, ¿no? De qué se dice, cómo se dice, qué se busca decir. Sí, son lectores, primero, el qué se busca decir. No sé, yo cuando me pongo a escribir, en principio lo que me tiene que pasar es que me tengo que divertir mucho. Claro. Si no me divierte lo que estoy escribiendo, no lo escribo. Por supuesto que hay una mirada de adulto. Claro. Que es, bueno, este tema de las emociones me interesaba, me interesaba mucho todo el tema de la neurociencia, todo el tema de utilizar las capacidades que tenemos, ¿no? Nuestro cerebro, comprenderlo. Pero comprenderlo no solo desde la persona, desde el niño, sino también desde el adulto que trabaja con niños. ¿Gela, lo hiciste sola o con el asesoramiento de otros profesionales? No, por supuesto que tiene el asesoramiento de muchísima gente que sabe sobre el tema, más allá de todas las fuentes consultadas, ¿no? Como Elsa Punset, como Facundo Manes, que es un neurocientífico neurólogo argentino, Amanda Céspedes. Son todas personas a las cuales yo recurrí, digamos, como técnicos, no con ellos directamente, sino a través de sus libros, de páginas, que incluso las dejo como fuentes de consulta para que los padres, los docentes... Y padres agradecidos. ...los puedan leer. Y algunos libros que son específicamente también para niños, ¿no? De esta gente que sabe tanto. Y, por supuesto, trabajé con una amiga, que además es psicóloga y se dedica también a las constelaciones familiares, porque todo esto tiene un... Las emociones tienen un ida y vuelta, no solamente en el ámbito escolar, sino también dentro del ámbito de casa, que es donde se empiezan a desarrollar esas habilidades. O no. Entonces, la psicóloga Nancy Tato, que fue la que supervisó, digamos, que, bueno, todo lo que yo había escrito tuviera una coherencia, digamos, desde el punto de vista psicológico. Pero vos también haces una revisión después. Vos misma haces una revisión y una autocrítica de... Sí, además de eso, de que yo haga una revisión y una autocrítica de lo que escribo, me parecía muy importante que, bueno, que estuviera la mirada del otro, más allá de mis editores, mi editora, por supuesto, Viviana Echeverría, que lo lee, que además ella también me hace sus aportes, como siempre, el libro no lo hace una persona sola. Sí, escribir es una cosa más solitaria. Claro. Pero después están todos los demás que participan. Y cuando estaba haciendo la lectura, a mí me importa justamente que fuera algo muy divertido, que a su vez se trataran los temas, porque hay algunos temas que no son tan divertidos. Si vas a tratar una emoción como la tristeza, yo tengo que poner cuentos que tengan la tristeza como protagonista. Claro. Helen, nada más de la forma que personificás a las emociones, porque son las emociones las que van contando las historias, no es un niño que siente, sino que cada emoción es como que tiene su propia historia, pero como si fuera una persona cada una de ellas. No, pero que hicieron los deberes, leyeron y todo. No, no, leyeron. A mí me ocurre que, bueno, te decía que en principio cuando empiezo a escribir me tiene que divertir. Y es lo que vos decís, sí, es muy cierto, el niño es un público, el niño y el adolescente es un público muy especial. Hay que ser muy cuidadoso en lo que se escribe, sí, pero sobre todo en el rigor en el momento de escribir. No subestimar. Claro. Porque justamente es un lector, primero que se está formando, y por otro lado, que si no le gusta lo que está leyendo, no va a tener ningún problema, no lo va a leer. Y aparte, no se lo va a hacer leer. Y es que abandona y no vuelve. Porque no viste que el adulto le damos otra etnia. Pero de repente el adulto, viste, se compró el libro, se lo compró y dice, lo deja, lo deja pendiente. Voy a verlo, lo dejo y dentro de un tiempo lo agarro. No importa, claro. Pero el niño no, no le gustó, no lo siguió, no lo leyó. Y más en la época que vivimos hoy, que es todo inmediato, da, dame... Claro, es todo de inmediato. Dame problema y solución al toque, ¿no? Sí, sí. Como dicen. Pero de todas formas, yo, justamente, hablando de eso, una de las cosas que tiene nuestro cerebro, que es genial, que también tiene que ver con el tema de la lectura, es el tema que a nuestro cerebro le gustan los desafíos. Entonces, si vos lo planteás como un desafío esto, de ir descubriendo las distintas emociones, los distintos cuentos que están por ahí escondidos, bueno, entonces, hay como un enganche con la lectura. Viste, que siempre querés saber qué va a pasar, cómo va a seguir. Entonces, yo creo que eso también tenía que estar presente dentro de los cuentos. Y por eso quizá el ir haciendo que cada una de las emociones cuente para qué existe. No hay emociones malas, emociones buenas. Hay emociones más positivas, emociones negativas. En realidad hay una gran cantidad de emociones negativas. Pero esas emociones forman parte de nuestra vida. Y además están ahí, que es lo fundamental, para protegernos. Y han estado ahí desde hace miles de años para que justamente el hombre llegara hasta hoy. Y las emociones también nos hacen tomar decisiones. Son las que nos hacen tomar decisiones. Fíjate que, o no, o no tomar decisiones, o paralizarnos. Depende de lo que es. Bueno, en ese caso estaríamos hablando de una emoción específica, que es el miedo. El miedo. El miedo, tenés las dos reacciones. Podés tener el enfrentarse al miedo, o el paralizarse. Pero en realidad siempre el cerebro tiene esas posibilidades. El enfrentamiento, la huida. En general, yo prefiero la huida, por ejemplo, pero el ser humano lo necesitaba, porque salía de la caverna, salía a cazar, y bueno, veía un posible peligro. No sabía si era un oso o si era la rama de un árbol. Frente a la duda, lo primero que hacía, salía corriendo. ¿Por qué? Porque esa emoción sale disparada del cerebro y son décimas de segundos donde puede reconocer un enemigo o una situación favorable o desfavorable. No había tiempo de pensar. O sea, mientras pensaba, se lo comía el oso. Eso no lo digo yo, lo dice Facundo Manes, que lo explica muy bien. Pero bueno, esas reacciones que son tan rápidas en las emociones, las decisiones conscientes son aproximadamente un 3%. O por más que nos creemos seres muy racionales, tomamos un montón de decisiones en décimas de segundo que son a nivel inconsciente. Y son la gran mayoría de las que hacemos durante todo el día. Y lo importante de esto que a mí me interesaba en el tema de las emociones es que los niños puedan, y el adulto también, el maestro, por supuesto, el padre, entender de dónde viene esa emoción y poder verbalizarla. Decir, bueno, me siento triste, me siento con ira, pero no soy triste ni soy una persona iracunda. Es decir, no confundir la emoción con lo que sos. Puedo tener un momento de alegría, pero no quiere decir que tengo que estar todo el día contento. O sea, cada una de esas emociones forma parte. Y permitirse, ¿no?, sentir que durante muchos años nos enseñaron que estaba malestar triste, que estaba, ¿no? Que llores. Y por suerte, no llores. El tema de esto es un delicado equilibrio y justamente el tema de conocer es lo que te brinda la oportunidad de que vos, al saber reconocer qué es lo que estás sintiendo, poder ponerle una palabra, decir, me siento triste, me siento confundida, pero me siento más que nada enojado. Y poder decirlo, me siento enojado. El poder ponerlos como en un lugar y decir, esto es lo que siento, hace que sea más fácil que después, al poder identificarlo, decir, ah, no, en este momento lo que pasa es que estoy muy enojado porque me acabo de pelear con mi mejor amigo en el recreo. Y para los niños está buenísimo porque lo leí en casa, como a través del cuento, van entendiendo la emoción porque a veces explicárselo con una definición es más difícil de que lo puedan captar. Por eso lo que ella decía que yo en realidad no personifiqué a las emociones, aclaro que justamente yo lo que me quería despegar muchísimo era de películas como, que es brillante, pero películas como Intensamente, por ejemplo, donde hay un color asociado, un personaje asociado. Acá no había un personaje. Eran adultos, niños, incluso útiles o materiales de la escuela que pueden sentir una emoción determinada. Hay una escalera, de hecho, que se siente muy, hay una escalera que se siente muy, con la autoestima muy baja, pisoteada. Hay una escalera que se siente muy triste y que, bueno, tiene que hacer terapia, por supuesto. En ese momento, por suerte, encuentra un terapeuta bárbaro. Claro, pero al principio, la alegría empieza a juntar a todas las emociones, que el miedo sale corriendo y se sube. Esa es la manera de empezar. Claro. ¿Cómo empezás un cuento como este? Bueno, un libro de cuentos. Dije, bueno, voy a hacer una especie de cuento al principio donde estén todas las emociones sueltas. Verano. Llegan ahora las vacaciones, ya se terminan las clases, por ejemplo. Se terminan las clases. Para los que tenemos nietos, se terminan las clases, quiere decir, vienen para casa. Por suerte. No, está esperando, mi amor. Está esperando porque mañana ya se terminan las clases, ya el jueves está en casa la abuela. Entonces, se terminan las vacaciones, empiezan las clases, perdón, terminan las clases y las vacaciones andan por ahí sueltas en el patio. Aburridas. Y no hay nada peor que una emoción suelta sin saber a dónde va. Entonces, estaban aburridas. Dije, bueno, hagamos que cada una de ellas se muestre. Y la tristeza empieza a extrañar a los nenes. Y empieza a mirar los toboganes. Y se pone a llorar abajo de un árbol. Porque está triste, los extraña. Y eso a la ira la pone muy mal. Porque si hay algo que le molesta, es que llore y deje un charco en el piso. La tristeza es siempre lo mismo. Entonces, es un momento... Y le da para sonarse, le sonate. Porque no puede ser que se suena, pero se suena tan fuerte que el miedo escucha el sonido y piensa que es un terremoto que hay en la escuela. Y ahí se sube el mástil de la bandera, desesperado. Y allá queda, allá arriba. Otra cosa que a la ira la pone muy, pero muy nerviosa, porque no hay nada peor que un miedo ridículo. Además, algo que no va a suceder. Pero en ese momento, quien aparece, aparece el asco, que anda por allá, viene, viene de recorrer... Fíjate, venía de recorrer el comedor, sentía como que había quedado dolor a guiso. Pasaba cerca del baño, había un caño que se había tapado. Es horrible. Venía asqueada. Pero lo peor de todo es ver a quién. A la alegría, que está jugando a la rayuela, una rayuela que habían pintado con los maestros. Y está la alegría, está jugando despreocupada. Y eso a la ira la pone. Realmente muy mal. Qué graciosa. Entonces, ahí cuando deciden juntarse en una arenga de la alegría, dicen, bueno, a ver muchachas, ¿para qué estamos? Todas somos importantes y todas servimos para algo. Bueno, vamos a buscar esos cuentos que tenemos cada uno de nosotros escondidos. Y bueno, ese es el, digamos... El puntapié inicial. El puntapié inicial para que después empiecen a buscar estos cuentos. Qué maravilla. Están en todas las librerías. Están en todas las librerías. Debo decir que los dibujos pertenecen a Gerardo Fernández, que hizo unos dibujos hermosos y también hay un diseño, un gran trabajo de diseño por parte de la editorial donde se apostó a mucho color y que, bueno, dividiendo cada una de las emociones hay un poco eso que tú decías, la explicación de cada emoción. Qué maravilla. Qué maravilla. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Miren qué linda que está Luz.